Ando llorando pa' dentro Aunque me ría como fuera que pueda Así tengo yo que vivir esperando a que me muera Me persigno por si acaso no vaya a que Dios exista Y me lleve pa' el infierno con todas mis orejitas La sociedad se desintegra Cada familia en pie de guerra La corrupción y el desgobierno Hacen de la ciudad un infierno Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones Hacen que la razón desaparece Ando llorando pa' dentro Aunque me ría pa' afuera Cuando llorando pa' dentro Aunque me ría pa' mirar Se siente, se siente, se llena en la serpiente Te mira, sonriente y se empieza a tocar Estirá putarazo muerto de nieve sinismado conmigo mismo Me crucé Me crucé Con la lumbar ¡Ah! ¡Les llegó la factura a la luz! ¡No le apute cuando le llegue la luz! ¡Qué factura de factura! ¡Qué factura de factura! ¡Me crucé con la luz mala, el fuego fato, el bicho mismo! ¡Ay, no jodas! ¡Pero si no vengo a joder! ¡Le vengo a pedir auxilio! En las noches de carnaval, Mandinga se pone los mejores atuendos. Su sombrero negro de ala ancha, su rastra dorada como el sol y sus despuelas y rebenques de plata. Y sale a pavonearse entre la paisanada, aturdida por el alcohol y el festejo. Y cuando encuentra algún alma desdichada, palo y a la bolsa. El diablo abierto, con su risa maligna me empujaba al primer terceto hipnotizado, con mi bruma totalmente dominada. Fírmalo, gritaba el condenado, y por más que me negaba y me negaba, el soneto está firmado y terminado. Alerta, el diablo metió la cola. Esas imágenes de la locura y el horror generan un impacto distractor, que nos hipnotizan. Un verdadero acto de comunicación, diría Bertolt Brecht, sería distanciarnos de la emoción que nos generan esas imágenes y así poder observar con objetividad y discernir según nuestro propio criterio. Eso sería un genuino acto de libertad. Alerta. Pero muy alerta. Muchas veces la noticia es una verdadera mentira. Estoy desconcertado, estoy desahuciado. Tengo una desazón. Yo sé que tengo permiso para capturar al alma desorientada como la de Fausto, pero a cada paso que doy me cruzo con seres en rumbos oscuros, señor. Muchos seres en rumbos oscuros. Demasiados. Mucho trabajo, señor. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!